Ay, mijito, te hemos extrañado tanto. Yo también los he extrañado un montón, ¿eh? Ay, ¿pero qué te pasó, criatura del señor? Nada, un accidente, pues, ¿no? Estaba cantando frente a toda mi fanaticada y estaba haciendo el paso del avestruz, pues, ¿no? Y di un gran salto, quise volar y cuando me acordé, el avestruz no volaba, pues, ¿no? Y ¡plá! me fui para el suelo. Ay, igualito que Juan Gabriel. Ay, eso le pasa a los artistas más famosos, jodeíl. Lo importante es que no fue nada grave. Sí, felizmente. Estás vivito, pues. Claro, pues, abuelo. Felizmente ya estoy de nuevo en Lima y al fin voy a ver a mi Fernandita. La cara que va a poner cuando me vea después de tanto tiempo. A propósito, ¿cómo la han visto? La vas, nos está esperando. Vamos. La vas, vamos. La vas, cobrina, vamos. La vas, cobrina, vamos.